Buenas tardes, me llamo Jacqueline Acosta Góngora, soy la esposa de Pedro Mulén de la Cruz, que pertenece al movimiento Orlando Zapata Tamayo, vivo en Guanabacoa, y vengo a hablar sobre la injusticia, vengo a denunciar la injusticia que se hizo con mi esposo, con mi familia, mis dos niños, que estudiaban, ahora es más chiquito, sigue estudiando, en la escuela Carmelo Noa Gil del municipio de Guanabacoa. Mi esposo fue injustamente sancionado hace cinco años por el tribunal provincial por una injusta causa de atentado a un funcionario del gobierno, simplemente porque fue inspectora. Debido a eso, hace un año, mis niños, mi Caterine, la hembra de 12 años y el más chiquito, de 10 años, que estudiaban en esa escuela, en la Carmelo Noa Gil, mi niña me comentaba que la maestra hablaba mal de su papá y de su mamá, hablaba cosas de su papá porque él es de la organización Orlando Zapata. Decían que nosotros no éramos revolucionarios, que nosotros éramos cusanos, que nosotros éramos unos indeseables, simplemente por pertenecer a la organización Orlando Zapata. Mi niña me lo comenta y el día 15 de enero, por la tarde, viernes, después de venir de la escuela, ella me comenta que la maestra una vez más hablaba de nosotros. Yo no le hice ese caso y por la noche se me empastilla. Y el sábado por la mañana, cuando yo la voy a levantar, mi niña no se levantaba, mi niña no daba en sí y cuando logra dar en sí, que la traslaba para el policlínico, me dice que no quiere seguir viviendo, que ella había tomado pastillas. Cuando llegamos al policlínico, que le dan los primeros auxilios a la niña, que la doctora me pregunta que qué le pasa, porque la niña yo la llevé totalmente, casi inconsciente, cargada. Yo le digo que se empastilla y entonces ella me dice, bueno, no, no se le puede hacer un lavado, porque fue anoche. Le ponen un suero, llegó menores, llegó la policía, donde me pidieron algunos datos. Y mi niña fue ahí trasladada para el hospital Juan Manuel Márquez, que está el pediátrico que está en Marianao, porque es el pediátrico que tiene psiquiatría. Cuando la niña fue ingresada cuatro días y valorado por los psiquiatras, decidieron que la niña tenía que estar 15 días de reposo en la casa. En ese tiempo, mientras la niña estuvo ingresada, fue en Educación Municipal a ver a la niña, fueron algunas personas de la escuela, y en los 15 días donde la niña estuvo en la casa, nadie fue a verla, a no ser la directora el primer día cuando le dieron el acta. Pasados los 15 días, cuando la niña se incorpora a la escuela, se incorpora en la misma aula y con la misma maestra, donde la maestra en ningún momento fue analizada, donde en ningún momento fue, me imagino, entrevistada por lo que había pasado. La maestra le desaprueba a la niña trabajo de controles sistemáticos, y cuando su papá y yo fuimos a los tres días, o sea, al otro día después de esos trabajos, a reclamar, los trabajos de controles sistemáticos, la directora la manda a buscar a ella, ella empieza con tremenda discusión con nosotros, como era la maestra, y entonces nosotros le hablamos, y eso trajo concivo, de que mi esposo y yo fuéramos trasladados por la unidad de policía, acusados de amenaza. Dice la maestra que nosotros la amenazamos. Allí estuve muy mal, estuve un día entero detenida, mi esposo también. A mí me soltaron a las seis de la tarde porque dijeron que yo tenía que ir a recoger a los niños, porque no tenía que me los recogiera, y a mi esposo lo soltaron a las ocho de la noche con un OCA, con un OCA, que es ir a firmar un día a la semana hasta el día del juicio. A mí me trataron muy mal, muy mal, muy mal en esa estación de policía, que es la estación de policía 14 que está en Guanabacoa. Al mes de haber pasado lo de mi hija, dos maestras, una, la maestra, que era de mi hijo, que se llama Yanexi Govea Figueroa, maltrató, golpeó a mi hijo físicamente con un cinto en el comedor, después de haber almorzado. Me lo recostó a la pared y le dio con un cinto, dejándole marcas en todo el cuerpo. Y después la auxiliar pedagógica Oyaima Padrón Laó también golpeó a mi hijo una semana después con un cartabón de madera que estaba puesto en la escuela, simplemente porque ella dice que el niño se estaba riendo de ella. Todo esto pasó, nosotros estamos indignados, estamos dolidos, y yo le quiero decir algo, le quiero decirle esto al mundo, nosotros, yo temo por la vida de mis hijos, por la vida de mi esposo. Temo porque mi esposo en estos momentos necesita un trasplante de hígado por la cirrosis hepática que tiene y la hepatitis C activa que tiene, y este país se la ha negado. Se la ha negado porque cuando estuvo ingresado le dijeron que aunque él tuviera esa etapa de la cirrosis hepática, aunque él tuviera las condiciones que está, que está descompensado, que está con las defensas caídas, todavía no clasificaba para ser trasplantado de hígado. Y no es que no clasificó, es que no es de su gente. Por eso es que no le hicieron el trasplante de hígado. Yo estoy atemorizada, temo mucho por mis hijos. Salen por la mañana, regresan por la tarde, y siempre estoy con el miedo de que algo le pueda pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!